Sara que tapa bien, ¿no? Arquero muy bueno, muy bueno, completo, ¿no? Cuando adquiere mucha experiencia y la está adquiriendo me la va a romper todita, porque es un arquero aparte de gran chico, yo concentro con él, ¿no? Entonces él, pues, lo veo trabajar todos los días y parejito, parejito, parejito. Tiene unas tapadas bien pendejas. Es que es muy elástico, muy ágil y muy rápido. Tiene una con Cristal creo, ¿no? 0-0 arriba. No, tiene unas que le hace la hover. Hover abre para afuera y le pega así. Tiene una fotazo ahí, tiene una fotazo, también una triple tapada que tuvo, pam, pum, pam, y YouTube se la puntea y la tapa. O sea, es un buen arquero y le va a dar muchas alegrías. Es que es importante para ti tener a alguien, más allá de que concentres con él, que tú dices mierda. Este... Sí, claro. La cago y no sale más. Hay que ser... Es la competencia que uno tiene que tener. Si no, se pueden enfriar un poco las cosas. Porque tú sabes que si tú mal logras un poquito, empiezas a descuidarte, no empiezas a exigirte, te duermes un poquito y, como te dije en Alianza, no te esperan. Es resultado, 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 resultado. Y es lo que estamos exigiendo todos los días. A lo que nos están exigiendo. Y entonces, si te pierdes un poquito, te venga el otro y si aprovecha, también se queda. Y para recuperar el puesto es bien complicado. 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 ¿Quién es el más abusivo jugando ahí en este plantel? Que es un plantel bravo. Como te digo, cuando Brian... Brian es bravo. Brian es... Brian es un... Es que es muy rápido. O sea, es demasiado rápido. O sea, es... Es un dolor de cabeza tenerlo en contra. Es un dolor de cabeza porque la agarra y te agarra y lo enfrenté en Cantolaou. Y cuando la agarra de frente, de 10 te va a pasar 9. Seguro, seguro. Y si está con confianza ahora que viene... Ha metido gol en Corea. Sí, pues. Un golazo. Un golazo de izquierda. Que no sabemos... Cerró los ojos, ¿no? Porque el hombre derecho cerró los... ¡Pah! Le mete el... Y mete su gol, ¿no? Y... Hay más que serprendido. No sé cómo celebrar. O sea... No, pero... Tienen que enseñarle a celebrar, ¿ah? Porque... Medio raro, ¿no? Como que... No hubiese hecho nada. No, gol. Ya se va así. Abráceme. O sea... No sé. Yo meto un gol, me quito tal... O sea, como aquí me quito todo y tiro... Pateo las cosas, todo y meto un gol. Claro. Pero no, sí. O sea, él es... Él es uno de los... Bueno, después... El Cholo Hueva. El Zambrano, que también son abusivasos para jugar. Hernán, que también es... Es... Te muestra calidad todos los días. Bueno, Jefferson el año pasado. Claro. Que con una rodilla... Con una rodilla... Te hacía sufrir como una definición, ¿sabes? Es... Es... Ya, imagínate. Hay muchos buenos jugadores que han... Que están en Alianza ahora. Que le van a dar muchas alegrías a Alianza.